Que necesita dos o tres, porque son muchas. Con muchas, dice doña Guille. Feliz culo, paños. No, feliz cumpleaños. Cumpleaños. No se porta bien Daniel con Pau y... ¿Qué? Yo sí me porto. No, pero no. Es un cumpleaños. Y habla muy rápido. ¡Listo! Pero me gusta. Pero eso no te da derecho a que te burles. Aunque te guste. Ahora sí, la foto. Ok. Una, dos, tres. Happy birthday to you. Y no, las tres dos tenés. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Gracias. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo. Hasta el año diez mil. Uno. No. Dos. Tres. No. Las mañanitas. Diez. Estas son las mañanitas. Las mañanitas que cantan. Reina. Reina. A los ceros ya de tus cantos de las... Aquí. Despierta. Ven bien. Despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pan. Y nos cantan. Una ya se perdió. Mira. Así. Cantemos. Mira. Yes. Ven. ¿No? Yes. Ven. Sí. Se va a resistir el pastísimo. Sí. Se va a comer pura cera. Que lo sople. Que lo sople. Ya no sople. Ya no sople. Bravo. Que le muerda. Que le muerda. No, espera, le quitamos la esta para que lo muerda. No, no, no. Si Mateo ahorita quiso hacerle así a la cara. No, una nomás que le sople y pida el deseo. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya le tomó una foto al pastel? A ver, don Rubén. ¿Le sople? El deseo y le muerde. No, pues ahorita quiero pedirte... El deseo es que no me aviente Mateo. No, no, Mateo. No, pues se va a acabar el pastel. ¿Ya? ¿Listo? Que le muerda... ¡Tu deseo, tu deseo! ¡Qué rápido! ¡Qué relámpago! Yo creo que ese deseo estaba como muy... No, si no, el Mateo es capaz que me... ¿Qué? ¡Qué rápido! ¿Qué rápido!